A la raza de San Rafa, ándale, sí señor, a la raza de San Rafael En esta noche recibe el saludo, el tema de mi más grande amor para Hugo Ramírez En esta noche está el enviado ¡Alelo, alelo! La raza de corte primero, mi primo ¡Uy, uy! La raza de hoyo grosso Malacuado Charla y Servicios Méndez ¡Amas a los primos! ¡Esto es legítimo! Todos los niños y muchachos Muchachos que ganan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Tan alegre que baila, tan alegre que baila Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Acachitos, para que ché, rasos de paladilla Todos niños y muchachos que ganan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Tan alegre que baila, tan alegre que baila Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Todos niños y muchachos que ganan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Tan alegre que baila, tan alegre que baila Hacia un lado el toro te va a jornar Todos niños y muchachos que ganan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Tan alegre que baila, tan alegre que baila Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar ¡Viva los pocos, mi primo! ¡Miriguitales! ¡A ver los primos! ¡Guapaquero, paparito! ¡Selor! ¡Rasa la palomilla! ¡Rasa esa trapa! ¡A la paquete, cuarto primer! ¡Va! Todos niños y muchachos que ganan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Tan alegre que baila, tan alegre que baila Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Todos niños y muchachos que ganan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Tan alegre que baila, tan alegre que baila Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Toropito con la enroscada, Toropito con la enroscada Le mandamos el cordial saludo También para las tuces de maravilla La racita que nos acompaña de Bayumbroso Saludos a la especial para usted, mi primo Saludos a la racita que nos acompaña en esta noche Arriba la tapona, primo, por supuesto A la racita que nos acompaña de Feliz Día Zacatecas El tema del mismo corral Con mucho gusto de los temas de grabaciones, primo Saludos a la racita que nos acompaña en el tema del borracho Para todos los borrachos de mero corte primero Mezquitín de Carbona En esta noche les damos a lo que está bloqueado, primo Ahorita vamos a estar complaciendo por ahí De los corridos que nos están solicitando También, por supuesto, sí, señor Vamos a continuar con más y más música De los temas que nos solicitan Enveja la noticia ciega Me voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tardar Y aviéndese un grito, mi primo Voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana sea otro día Súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque esta vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver Y arriba San Luis Potosí, sí, señor Primo, subale a su estéreo Que si oigan estos corridos Que al cabo no tengan miedo Por si alguien se pone el brinco Que soy de mero río verde Cien por ciento potosino Me gusta la vida recia Las mujeres y el dinero Y me divierto a lo grande En bailes y jaripeos Mas si hay cerveza y mujeres Y un buen conjunto norte En mi San Luis Potosí También se cuecen las habas Porque somos muy sinceros Pero somos gente brava Nos gusta ripar la suerte Y nadita nos espanta Lomita andaba en el baile Con ropa provocativa Al verla me dieron ganas De que fuera mi querida Acepto bailar conmigo Me gustó más de ser riquita Le pregunté por su nombre Y el lugar donde vivía Vivo por la Zaragoza Pero no vaya en el día Me espero de madrugada Por sus labios sonreían Para seguir usando el corazón Le pregunté Le pregunté Vive sola ¿De dónde estoy? Soy casada Pero si no tiene miedo Me espero de madrugada No vaya a tocar la puerta Yo salgo por la ventana Y el señor Salom a los neves, barreros de Guadalupe Victoria, Salom Salom a los neves, barreros de Guadalupe Victoria, Salom Salom a los neves, barreros de Guadalupe Salom a los neves, barreros de Guadalupe Victoria, Salom Salom a los neves, barreros de Guadalupe Victoria, 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 Salom Puro sabor, puro sabor, puro legítimo Allá está Rafael, saludos Puro sabor, puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor 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 Puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Puro sabor, 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 puro sabor Los Primos, la cuadra Los Primos, el tema del tartanero Ahorita se lo vamos a enviar por supuesto en esta noche A la gente del corte segundo Que se dejó venir también para ellos Le he cantado a todo el mundo A la vida, mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantarte este tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus 13 hijos queridos Por los que has luchado tanto Carraje nunca Carraje nunca Carraje nunca Pero tú los ves pasando Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo